La canción se llama Margie o Margarita, una canción del año 1938, cuando yo tenía pantalón corto, yo tengo ahora 48 años de edad, ¿qué es ese gringo? ¿qué pasó? ¿qué me veo tan malo? ¿qué va a hacer? Si todavía las evas no vayan quieto por ahí, ya viene esa cosa, atrapan en medio de la calle, ya tú sabes, si supieran cómo es la moña ahora, caballero, nada, ya no se puede ir acá cerca, ya uno no puede subir cadera, ya uno no puede hacer nada, hermano, 50, 51, pues, ahí viene Santillana, que vaya, yo el man que me queda recuerdo, oiga, de los sinvergüenza que yo era, ¿cuánto joven? ¿Cuánto joven? Como le dije, yo tengo 48, un año, no se puede hacer nada, nada, porque ahora son palitos uno, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, que a menos hay que empujarme mucho, no te ocupes, salud, salud. Y en la gama de canciones que le voy a cantar, una de ellas es esa, Margie, pero quiero cantarle otra canción, que era una de las canciones que don Pedro Flores escribió para aquellos tiempos románticos de la TV, cuando los hombres respetaban a la mujer, la adoraban, bueno, eh, a rayo, yo me, yo no me acuerdo, oígame, también los hombres peleaban con la mujer, pero siempre se contentaba en esas cosas, ¿eh? Y entonces, pues, don Pedro vio tantas cosas así en el amor, en el romance, en la muchacha que se casaba y peleaba, y el hombre ha tirado por la ventana y esas cosas, bueno, digo, ya no se puede hacer eso, ¿no? Porque ahora hay leyes que prohíben esas cosas, ¿eh? Pero entonces el hombre, para contentarse con la muchacha, le iba a las ventanas de ella y se llevaba dos o tres mariachis o lo que fuera, dos o tres guitarristas, se iba para allá y le cantaba algunas canciones como esta, oiga, esta canción del año 1939. ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, qué viejo! Un año, ¿la? Un año, ¿por qué me persegués en mi soledad, ¿por qué no me dejas? Un año, ¿por qué me persegués en mi soledad, ¿por qué no me matas? Un año, ¿por qué no me matas con donde se cañó? Un año, ¿por qué no me matas con donde se cañó? Un año, ¿por qué no me matas con donde se cañó? ¿Por qué no me dejas? 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas?